¡Suscríbete al canal! Ganadora del concurso de huertas 2024 acá en Ruiz de Montoya y nos va a contar para ella qué fue esta experiencia. Contanos qué te motivó a participar en el concurso. Y bueno, para seguir adelante y para mi uso y para poder vender. Y primero era, tenía una huerta chiquita, después una señora hizo un grupo y con ella me intercidí para seguir adelante con mi huerta. Y ahí sigo acá con mi huerta. ¿Y qué significa para vos haber sacado el primer puesto este año? Porque me decías que es la primera vez que participaste. Sí, la primera vez. Me anoté así a la sárnuma y bueno, ni me pensé que iba a ganar el primer premio. Cuando vine acá, ya ellos ya estaban y ahí dijeron que gané el primer premio. Estaba contentísima. Yo dije, bueno, ni me esperé eso. Te felicitamos. Y acá vimos muchas plantas. ¿Y qué plantaste este año? ¿Puedes nombrarnos, por ejemplo, cinco variedades que hayas plantado que estés cosechando ahora? Y repolio, la cusay, lechuga, hasta la cebolita verdeo, el perejil, la arveja. Acá también veo remolacha. Remolacha también. Ayer saqué un coliflor. Quedó chiquito, pero ya va a salir. Y contame, Isabel, también, ¿cuánto tiempo más o menos o cuándo vos podés dedicarla a la huerta? Y cuando tengo tiempo nomás. Por ahí una mañana llega una hora, por ahí la tarde una hora. A veces 15 minutos vengo rápido a mirar o replantar algo. Pero nunca, digo, bueno, un día entero. Entonces, claro, cuando tenés un tiempo. Y si yo quiero comenzar mi huerta, ¿vos qué me recomendarías? Que arranque preparando el suelo, que me compre unas plantitas, que siembre. Y primero voy a tener que ararle y después ponerle el abono, como yo ocupo el de los pollos, y remover. Y después tenés que sembrar y ahí después empezás a replantar. Y yo le hago más en bandeja. Bueno, a veces le tiro en la tierra nomás, porque la bandeja me iría mucho tiempo. Entonces, le hago las dos cosas. Y vos trabajás con tu familia. ¿Qué significa para vos y para tu familia también tener esta huerta y poder aprovechar todo lo que el suelo, ¿cierto? Y todo lo que la naturaleza te brinda mediante esto, los alimentos y todo. Y bueno, para consumir y bueno, tener algo. Porque la gente todo me pide, en repolio especialmente, lechuga. El acusay vendí un montón, que ni pensé que iba a vender. Y bueno, y así. Sigo. Qué bueno. Y el año que viene, ¿pensás presentarte nuevamente? Y vamos a ver cómo va hasta ahí. Está como llegamos hasta ahí. Bueno, y contame, Isabel, justamente para cerrar. ¿Qué vos le dirías a las personas que no se animan todavía a empezar una huerta? Que se animen, que prueben, que siembren, que planten. Sí, que se animen. Le va a costar, como a mí. A veces vos venís, por ahí una lluvia fuerte, por ahí una helada fuerte. Pero tenés que seguir. Te picha un poco a veces, pero tenés que ir. Seguí. Muchísimas gracias por recibirnos. Te felicitamos por haber sacado el primer puesto de huertas. Y motivamos también a que se animen. Y yo me voy con mi planta de lechuga, que va a ir directo a la cocina para hacer una ensalada. Pero ustedes, como siempre, quédense ahí prendidos a la pantalla del 12. Gracias.